Buenas a todos de nuevo, estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo gameplay, estamos en carrera armamentística en Black Ops 2 Básicamente una partidita así, bueno, pues relativamente buena para mí ¿Qué quiero decir? Bueno, es que siento la necesidad de explicarlo siempre porque si digo que es una partida buena Luego igual viene alguien y me dice, vaya mierda tío, yo me saco 150-0 y bla 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 Vale, bien por ti, bien por ti, vale, bien por ti Vení a hablar básicamente, es un gameplay de fondo porque básicamente lo que quería decir es otra cosilla que no tiene nada que ver con el gameplay A ver, sí, es de Black Ops 2 y tal, pero nada así importante que tenga que ver con la partida Solamente voy a decir que llevo la N94 con el camuflaje este de graffiti, de los primeros camuflajes que salieron y tal Vale, ya, colleja, simplemente, o sea, ya, eso es todo lo que tengo que decir A ver, ¿cómo empezar? O sea, digamos que me cabreo muchísimo viendo a la gente, sobre todo en PC Porque bueno, al fin y al cabo en Xbox o Play 3 no se puede escribir en el juego Y a la gente pues igual le da un poquitín más de reparo decir algo hablando Sobre todo si son ingleses o lo que sea y bueno, pues eso, juegan con la cosilla de que no les entienden esas cosas Vale, eso por un lado, en PC existe un tipo de gente que me toca las naricillas muchomente, no, muchas veces Y es que, ¿qué pasa? Te vienen, o sea, utilizas por ejemplo la Cap 40 de secundaria, ¿no? O sea, por ejemplo, te pones de primaria una escopeta o un sniper y de segunda te pones la Cap 40, por ejemplo Ok, vale, todo bien, para casi, que te mueres, que te mueres, que me muero yo Vale, ya está, ya me callo Bueno, eso, que te pones la Cap 40 y entonces les matas dos veces con la Cap 40, ¿sabes? Y ya eres un novato, o bueno, en mi caso una novata Eso me toca mucho las narices, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me explicas por qué tengo que ponerme el arma que a ti te apetezca? ¿Eh? ¿Para yo jugar mi partida? Que no es tu partida, que es mi partida Vamos a ver, si yo me pongo la Cap 40 es porque mata, ¿vale? Pues para eso sirven las armas, o sea, es que no, no, mi, mi no comprender eso O sea, vamos a ver, es que el otro día os voy a contar una cosa que me ha pasado, ¿vale? Estaba yo sacándome la partida del siglo mía, ¿vale? Me estaba sacando la partida No sé, tenía un día de inspiración y digo, voy a jugar y me saqué una buena partida Vale, me saqué una buena partida con la N94 Porque no sé si lo sabéis, pero bueno, es mi arma favorita ¿Por qué? Porque se me da bien, se me da bien jugar con ella Y es buena esa arma, esa arma es muy buena Y, no sé, estaba yo jugando tranquilamente con mi N94 Y maté a un tío tres veces, a un maestro de prestigio, ¿vale? Le maté tres veces Y coge y me suelta, así con toda su cara Me suelta que vaya novata, ¿sabes? Por utilizar la N94 Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? No puedo jugar, o sea, es que no termino yo de comprender No puedo jugar con un arma que me gusta ¿Por qué? Porque te mato Vamos a ver, chaval O sea, este juego es un shooter Y los shooters se encargan O sea, están hechos para que dispares Y para que mates Vamos, digo yo, ¿eh? O sea, no sé, shooter, shot, es disparar Cállate, móvil No sé Vamos Intuyo, ¿eh? Intuyo En fin A lo que quiero ir con esto es que Este juego Y, bueno, no sé si otros juegos en general Yo digo este porque es lo que más conozco Porque es al que más horas meto O, bueno, de los que más horas meto Se ha convertido en una cosa continua De meterte con alguien por algo O sea, da igual que hagas una cosa Que hagas otra Siempre van a tener un motivo para insultarte Siempre van a tener un motivo para decirte cualquier cosa Y es una cosa que me toca mucho las narices Vamos a ver Yo juego, ¿eh? Juego porque me gusta jugar No, yo ya lo he dicho muchas veces Yo no soy la mejor del mundo Ni pretendo serlo Es que me da igual O sea, yo juego porque me divierto No juego porque quiero ser buena No juego por nada Juego por eso Porque me divierto Y entonces, ¿qué pasa? Que si tienes una proporción que no es positiva O sea, me refiero que no es más de uno O si no quedas positivo Con super resultados en todas las partidas Vas a ser siempre una novata O un novato, vamos ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que solamente puedo jugar Para tener un buen resultado No puedo jugar porque me apetece entretenerme No, porque vengo de clase O porque tal Y lo único que me apetece Es jugar un rato para entretenerme Pasármelo bien y punto No quiero cabrearme No quiero Es que la gente no lo entiende O sea En fin O sea, quería decirlo simplemente Porque Hemos llegado a tal punto En el que La gente insulta por todo O sea Es que te Te insultan por Por utilizar un arma Te insultan Por quedar positivo Y entonces Porque si quedas muy positivo Eres un cheto Si quedas negativo Eres un novato Vamos a ver Juega Y punto ¿Sabes? Si a ti te gusta jugar Si te gusta este juego Juega Pero Deja en paz a las demás personas Por favor O sea Es que Me estreso Me estreso muchísimo Y encima me cabreo Y si juego No es para cabrearme Ya lo he dicho Es para pasar un buen rato Pues nada Espero que os haya gustado Y después de este sermón Que no os haya aburrido Y lo dicho Pues nada Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!